Esa mujer te está matando Que ha destinado el corazón No más que trato de olvidarla Mi alma no da razón Mi corazón ha aplastado Llorido y abandonado A ver, a ver Tú sabes, dime mi amor Con tu amor Y qué dolor nos quedó Ay, corazón expirado Cómo me duele, me duele mamá Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos viene entregado Que como mire a ustedes que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón expirado Cómo me duele, me duele el amor Ay, cómo me duele el amor Ay, 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 corazón expirado Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, 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 actúin' Música Cómo me duele lo mío Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado amor Corazón espiral 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 Gracias por ver el video